Hola, hola amigos. Bienvenidos al canal. Espero que se encuentren muy bien. Tenemos aquí un nuevo personaje de la colección Motu Origins, que es Orku, el mago de la corte. Este personaje es uno de los personajes más conocidos de la serie de Himani y los amos del universo. Y en esta ocasión tenemos este, que es un casting de estos años muy recientes. Y está genial. Miren la parte trasera de la tarjeta. Podemos ver un dibujo espectacular. Nos sale Manhattan, sí. Podemos ver también a Orku con su magia lanzándole un cubo de agua a Esman. Tenemos otros personajes de la línea. Guerreros heroicos y guerreros malvados. Tenemos la figura que tenemos en este blister, que es Orku, que tiene esas acciones, el brazo y tiene una base. Este yo lo tengo abierto para que lo podamos ver rápidamente. Y lo vamos a sacar. Todas estas figuras traen un cómica. Igual que en los de los años 80, el blister y los personajes son bastante iguales. Acá tenemos el cómic. Es un pequeño cómic. Muy poquitas hojas. Y como lo hicieron para todos los cómics que fueron a Latinoamérica, no tiene letras, no tiene texto para que podamos leer. Vamos a tener que invertir nosotros la historia. Pero aquí tenemos los dibujos para eso. Está genial. La figura sí trae una base. Para que lo podamos subir. Tenerlo elevado. Y lo vamos a sacar de acá. Para poder verla en detalle. Está genial, Orku. Muy lindo. Bien amigos. Aquí está nuestro héroe. Nuestro bufón de la corte. Está genial. Tiene un lindo color rojo. Es un plástico bien liviano. Tenemos movimiento en los brazos, en las manos, en la cabeza. Tiene en la base, en la parte inferior, el lugar para introducir su soporte. Yo lo traigo acá. Es un muy lindo personaje. Estoy dándome cuenta que el gorro lo tiene chueco. No puedo ver. Tiene mucho giro en su cabeza. Si lo ponemos de frente, nos queda con su gorro chueco. Yo creo que debe ser un detalle de armado. Pero bueno. Está genial el Orku. Para la colección de Motu. Y no tiene más accesorio. Solamente este personaje usaba magia. Tiene bastante movimiento en su bracito. Podemos hacer distintas poses. Y está de maravilla. Ahí enganchó. Ahí está el soporte. Y aquí tenemos a nuestro personaje haciendo de sus magias para entretener al Randor. Y a toda la realeza de Ternia. Bien amigos. Este es otro Motu que tengo en la colección. Espero les guste. Y es así. Bueno. Un abrazo. Espero que estén bien. Chau chau.